Chico, tú estás flaco, no eres el mismo ¿Qué has pasado en tu vida anterior? Me miré al espejo y así mismo En el reflejo estaba yo Me pregunté qué fue lo que pasó En qué momento todo ya cambió ¿Cómo fue que se derrumbó? Danny de Mac Me dijeron que de blanco muy bien te ves Caminando de la mano más agarrada de él De un presente pasamos ante VT Este dolor se nota sin el 3D Se nota sin el 3D Y aunque duela, duela Te voy a arrancar del cura Este sentimiento me devora Llévate todo lo que tú quieras Arráncame la vida si pudieras Te dejo ir amándote a la vez, odiándote Yeah, yeah, yeah Llévate todo lo que tú quieras Arráncame la vida si pudieras Te dejo ir amándote a la vez, odiándote Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah De la tela